3 que días que noches tan largas han pasado muchísimas personas que incertidumbre vivimos en días muy álgidos y como siempre el puto gato jodiendo a la madre vivimos en días muy álgidos vivimos en situaciones muy difíciles y únicas en el siglo en que nos atañe, realmente de esto vamos a andar hablando muchos muchos años después algunos recordándolos de la mejor manera otros recordándolos de la situación según sea meritoria la verdad es algo simplemente increíble pero aquí estamos aquí seguimos, aquí seguiremos y trataremos de continuar con todas estas cositas que están aquí de verdad es algo simplemente único y en esta ocasión vamos a tratar de despejarlos un ratito de quitarles esa idea general que a veces se tiene de hecho el confinamiento a veces le quita mucho a las personas le quita demasiado a ellos un poquito de de la cotidianeidad a la cual ya estábamos acostumbrados se nos arrebata sin embargo seguimos acá y no nos vamos a detener y para esto les doy un gran y tremendo saludo a toda la gentecita preciosa que nos está escuchando de todos los rincones del país y fuera del país hay mucha gente que nos ha escrito que no son de México que andan en diferentes laditos de Latinoamérica hay algunas personas que están en Europa también escuchándonos hay personitas que están técnicamente en todos los estados de la República Mexicana y qué afortunada la hora del picador no aún no de verdad es un gusto es un precioso regalo el que estén ustedes acá así es que a todos y a todas y a cada uno de ustedes que están aquí les doy las gracias por cada noche que nos están acompañando a partir de hoy si se dan cuenta ya tenemos nuevo logo tenemos vamos a tener nuevas cositas por eso no se había subido el video anterior el domingo porque estamos cambiando la parte gráfica de de las cositas que vamos a andar subiendo ya no vamos a tener el monito cabezón vamos a darle un formato un poquito distinto pero vienen más sorpresas vienen muchas 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 más sorpresas un besote a todos a cada uno de ustedes más al Oscar también un beso en el Yoyopo también ahí lo está pidiendo exigiendo y necesitando y gracias insisto por escucharnos de este lado tenemos nada más y nada menos que la tía Clau hola soy la tía Clau aquí echando un cafecito tantito en lo que se deshacía un poquito del Animal Crossing que estaba ahí jugándolo recolectando estaba buscando un maldito atún y mañana es el último día que lo voy a encontrar y pues me la peleé a dos manos porque no lo encontré más al rato lo voy a tratar de conseguir es normalmente lo que hacen los pubertos pero bueno ¿me estás diciendo pubertos? no, no entendiste pero está bien muchas gracias buenas noches te mando saludos y buenas noches tía Clau hola hola a todas a Fátima a Melissa a Dani Nájera espero estén bien a Elizabeth a todos hola Javier muy buenas noches como siempre estamos dejando unos cuantos minutitos para que se conecten más personas para que puedan estar escuchándonos más gentecita en este miércoles Nahualoso que alguien lo puso así hace rato miércoles Nahualoso miércoles de historias de terror en esta semana vamos a empezar con grandes cambios uno de ellos precisamente va a ser el cambio de días porque teníamos el domingo como para contar historias de historia y el miércoles para historias de terror ahora se va a cambiar el miércoles sigue perfectamente ahí el que se cambia es el del domingo va a pasar a ser el día sábado el día sábado a las 10.45 de la noche alguien preguntó si es que podríamos cambiar el horario desgraciadamente no porque a esta hora más o menos es la hora que ando desocupándome generalmente por cuestiones médicas no puedo estar tanto tiempo en la computadora lo cual ha mermado muchísimo tiempos de entrega en varias cosas sin embargo es justamente a esta hora que yo me relajo un rato y vengo a estar un ratito con ustedes junto con la tía Clau contándoles algunas cuantas anécdotas algunas cuantas historias y más cositas así es que de nuevo les estamos eternamente agradecidos y esperamos verlos los siguientes días va a haber ocasiones especiales donde las cositas de historia sean reemplazadas por historias de terror ya lo verán más adelante sucederá y así es que comenzamos con un episodio más de Memorias de un Nahual en esta ocasión aún todavía en cuarentena pero reunidos juntos y esperemos sanos recuerden no olvidar las instrucciones ¿hay un reunido separado? sí podríamos estar nosotros directamente como cuando estaba yo en Oaxaca y tú estabas aquí estábamos reunidos pero no estábamos juntos ¿a verdad? no te esperabas eso antes de interrumpirte antes de que empieces Daniel Mate dice que saludemos les mandemos saludos porque está escuchándonos junto con toda la familia un saludo un saludo a toda la familia trataré de no decir tantas leperadas en esta ocasión sobre todo para que no te vean feo y digan no mames esa cosa está escuchando una disculpa por tantas leperadas ustedes me disculparán mi florido léxico me dan muchos lapsos lenguaje y aunado a mi dislalia pues ya verán pero bueno en esta ocasión nos atañe un tema del cual la semana pasada ya había sido tocado la semana pasada habíamos hablado de ese lugarcito interesante de las entrañas de la Ciudad de México aquellos lugares donde diario pasan cerca de cuatro millones de personas aquellas entrañas donde se trenzan se van hilando tantísimas historias de personas que van que quedan que mueren que viven y que sobreviven en las entrañas de esa gran Tenochtitlán estamos hablando de que hoy toca la segunda parte de historias del metro que por cierto esto lo vamos a andar editando un poquito nada más porque directamente desde nada más y nada menos que Baja California nos han hecho el favor Germancito con su proyecto de hacernos unos intros y hacernos unos otros y están increíblemente geniales los van a para cuando ya esté estos audios en Spotify ya van a escuchar las las intros todo lo demás tiene una música increíble vamos a poner los enlaces yo creo vamos a empezar a promocionarle también para que vean la calidad de 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 chamba que tiene Germancito está por allá mi peloncito hermoso y para que vean la la cateo que se anda aventando así es que ya estamos haciendo mucho más en forma todo esto ya estamos jalando mucha más gente a YouTube para que también estén ahí vamos a subir de vez en cuando algunos cuantos cuantas historias cortitas también únicamente audio para que se entretengan con pequeños aperitivos en la semana algunas cuantas cositas así es que vamos a tener muchas cosas en diferentes redes sociales sobre todo traten de suscribirse a YouTube próximamente va a estar el Spotify así es que estén atentos vale ah por ahí me mandaron a decir que si podías mandar a dormir a Santiago Santiago el niño Santiago Santiago carnalito mira ya es hora de dormir es hora de que descanses a esta hora voy a andar contando cosas que a los adultos hacen que no puedan dormir y tú estás peque si llegas a escuchar esto créeme que durante días vas a andar soñando bastante bastante mal y bastante feo no es algo que quieras que suceda así es que descansa tú que puedes nosotros ya como adultos a veces no tenemos la oportunidad de descansar tanto como quisiéramos aprovecha ok y ya el último ok porque si no ya vi que todos quieren que les mandemos saludos pero no se pueden a todos sí entonces este Eric Dante y a Ivory Ursus Ivory Ursus y Eric Dante un saludote un tremendo saludo un abrazote a todos ustedes que nos están escuchando que constantemente los vemos aquí en las transmisiones no crean que no a veces se espanta la gente cuando llega al stand y platica con nosotros y dice yo soy tal persona y es decir con que sitio ubico completamente pareciera que no pero estamos bien atentos a todos ustedes y bueno ahora sí muchas gracias por aguantarse un ratito más esta esta pequeña intro estos anuncios dominicales así es que pasemos al mero meollo de el tema del día de hoy de los temas porque va a haber otro por ahí una vez que acabe todo esto porque va a haber por ahí una pequeña sorpresita así es que preparados una catafixia algo por ahí listos con el cafecito listos con su licorcito ya en familia tranquilitos listos apaguen las luces si quieren colóquense audífonos cierran las puertas las chingadas cortinas porque luego se asoman personas se asoman cosas y luego les da por tener un bonito miedo durante toda la noche bien para aquellos asiduos a las transmisiones que hemos estado haciendo les recordamos que la semana pasada hablamos de dos casos de dos historias que a diferencia de la gran cantidad y de la gran mayoría de historias que se dan dentro de los portales que tú puedes buscar si googleas directamente leyendas de fantasmas del metro te vas a encontrar con una cantidad de leyendas que sí son interesantes gran parte de todo y del todo del hacer que una historia tenga éxito es la manera como la cuentas ya sea en formato auditivo en formato visual en formato inclusive de cómic en formato de serie de televisión de cine pero hay una de las cosas que me gusta mucho del andar contando historias y que ustedes solamente tengan ese pedacito para escucharme y es que esta misma historia se transforma en miles porque dentro de ustedes dentro de cada uno de ustedes le van dando esa forma una forma un tanto cuanto personal y esto aunado a que ustedes tienen sus propios miedos sus propias intrigas aquello que le llegan a temer llega a formar y a transformar estas historias de la misma forma como tú sí efectivamente tú que me estás escuchando solamente tú conoces quién eres las demás personas que te han conocido durante toda tu vida desde amigos desde familiares inclusive tu pareja tus hijos no te conocen como tú existen miles de tus porque cada persona que te ve cada persona que te ha escuchado con quien has estado tiene una versión diferente de ti entonces hay miles de versiones de ti por allá afuera justamente en eso vamos a abordar uno de los miedos más grandes de las personas el que puedas interpretar que hay ahí en la oscuridad la vez pasada hablamos en la primera historia de una chica y su novio ellos venidos de Cuernavaca y desgraciadamente tuvieron un final bastante trágico la siguiente fue de un paramédico quien estuvo ahí en el momento preciso para entregarse a algo bastante extraño en una situación de alguien que había saltado las vías y en esta ocasión tenemos una historia de alguien que es más que partícipe de viajar ahí más que ustedes más que el 99% de las personas porque en esta ocasión esta persona que ha viajado en el metro lo ha hecho por horas días semanas años pero inclusive durante todo ese tiempo no ha tenido tanto contacto con la gente aunque se sabe que tienen la responsabilidad de cargar con ellos hoy les voy a contar la historia de una chica haciéndole un pequeño favor porque Lara sabemos que no está tan chica que es conductora del metro me pidió que le cambiara tantito el nombre y no pusiera ni tampoco ejemplificara de dónde era la estación o más bien la línea que ella recorría para que no tuvieran ni siquiera represalias sino no tuvieran que tanto que preguntarle hay personas que son trabajadoras de la ciudad y se saben estas historias así es que comencemos esta historia van a haber momentos en donde las contaré en primera persona espero no pierdan el hilo la mayor parte de personas llegan a pasar a veces hasta una hora en el metro sobre todo porque tienen que ir de un punto al otro lo más rápido posible dentro del mismo metro no se encuentran tantas cosas como la paciencia ves el ritmo ajetreado de tantas personas ves que hay tantas historias que van y que vienen gente triste enojada gente feliz gente que va entusiasmada por algo gente que llega al hartazgo en esta cotidianeidad constante sin embargo a veces la misión que tengo es llevar simplemente llego al turno que me toca al que me corresponde asignado hago el chequeo de tarjeta me tomo un café y espero que me den instrucciones de a ver que carro es el que voy a tomar una vez que me dan las partes completas me dan los avisos constantes que hay ahí y abordo mi unidad día a día siempre hay algo no puedo decir que no existe un momento de la semana donde no haya algo que me sorprende y como siempre a veces tienes que lidiar tanto con las emociones de las personas tienes idea de cuántas veces han golpeado la puerta donde va el conductor tienes idea de cuántas veces has escuchado gritos atrás y lo único que puedes hacer es asomarte en mi trabajo jamás me había tocado a mí atropellar a alguien eran las tres y media más o menos recuerdo que a veces tienes la oportunidad de ver tantito tu teléfono cuando tienes algún compañero que está contigo en la cabina y justamente así me llegó un mensaje de la nada era mi hijo diciendo que me iba a esperar para comer estaba ya casi nada de terminar mi turno en esa ocasión iba a salir un poco antes lo había pedido porque era el cumpleaños de mi hijo soy mi madre soltera y a veces el trabajar y todo eso hace que te extrañen mucho en casa mis papás lo cuidan y sé que le tienen un amor enorme de hecho cuando él nació fue totalmente la alegría de mi día de mi mes del año y de toda la vida con esa sonrisita tan linda sinceramente nunca creí que hubiera algo con la misma intensidad pero al inverso algo que me quitara esas ganas de sonreír y no fue hasta esa maldita fatídica hora tres y media de la tarde estaba por llegar a la otra estación nos detuvimos justamente en donde debíamos espejé muy poca gente siquiera se ha dado cuenta que los metros tienen ese espejito para regresar la vista y ver que todos hayan entrado la gente subió había bastante por la hora cerré las puertas en dos ocasiones porque como siempre hay algunos peleles que tratan de meterse por fuerza y hacen que las puertas no cierren esos cabrones son precisamente aquellos que hacen que uno se tarde más nos desfasan a pesar de que nos controlan directamente a través de la central y bueno simplemente avancé fui accionando el sistema para que la unidad empezara a avanzar es difícil creer que toda esta gente da por hecho de que va a llegar a su destino sin que algo se atraviese sin que algo ocurra siempre tenemos la maldita idea de que nosotros vamos a ser especiales y que no va a haber algo que nos detenga en cualquier momento y a veces suceden cosas que te cambian porque lo ves en primera persona porque te cambia en segundos porque a veces esa luz que ves al final del túnel que para mí representa llegar a otra estación para algunos es llegar a su destino pero en esta maldita ocasión fue para acabar con el destino de alguien a lo lejos podía vislumbrar perfectamente que estaba la estación y mientras iba avanzando iba pensando en que de regreso iba a pasar a la esperanza que nos queda muy cerca de la casa para llevarle un pastelito a mi hijo pensaba en que quizás habría la oportunidad de darle un poquito de coca a la abuela sé que le gustaba muchísimo pero tiene diabetes y sé que no quería sé que no debe tomarla pero sé que le gustaba mucho y hoy es una ocasión especial alzó la vista mientras se va acercando el punto preciso donde yo tengo que frenar donde se va haciendo más despacio más despacio la velocidad y de la nada te das cuenta que ahí hay rostros que son los rostros de siempre que son rostros que puedes imaginar y vislumbrar siempre y hay uno uno que destaca hay uno que es diferente a todos uno que parece ser único porque a pesar de que todos estén esperando éste comienza a moverse ¿qué habrá pasado por la mente de esa chica? ¿qué habrá pasado al pensar que en ese momento ella habrá pagado cinco pesos para poder matarse? esta chavita ni siquiera pensó en qué sentiría el conductor al momento al momento de hacer lo que hizo y sin embargo simplemente vi cómo avanzó sin titubeos se fue aventando al mismo tiempo que me iba aproximándome metro a metro soportando un vagón totalmente lleno de personas de personas cuatrocientos setenta putas toneladas el movimiento no esperes que se detenga rápido cuatrocientos setenta toneladas sabes sabes que es lo que le hace a un cuerpo aunque quisieras no tienes la más mínima idea de cómo se vislumbra el ver que se estrella al frente de tu unidad una persona aunque estoy totalmente acostumbrada a los ruidos que hay en las vías a los ruidos de la gente que va atrás a los ruidos del mismo vagón nunca estás acostumbrada a escuchar cómo se va crujiendo los huesos de una persona cómo se escucha perfectamente cuando un cráneo se va reventando cuando sabes que lo que tienes entre manos a pesar de que quieres detenerlo es demasiado poderoso es demasiado fuerte y lo peor es cuando escuchas perfectamente un grito ahogado abajo de tu unidad junto con aquellos huesos que van rompiéndose solamente para que comience la orquesta completa de personas a gritar y no sé qué puta madre le da a las señoras por gritar está muerta brincó se mató está muerta míralo mírala sabes cómo se siente sabes esa pinche sensación de saber que tú que vas al comando de esa unidad fuiste fuiste quien le quitó la vida a una persona que tal vez tenía sueños tal vez tenía ilusiones tal vez quería hacer algo de su vida no sé a veces las personas tienen tanta depresión tanto enojo tanta frustración que no miden las consecuencias no miden y ni siquiera ven una salida y piensan que esa es la pinche única solución a sus problemas y sin embargo yo me encontraba ahí en medio de la nada porque a pesar de que el metro estuviera totalmente lleno de que estuvieran llenos los andenes estaba en profunda soledad y a la distancia de donde había caído ahora sabía que a mis espaldas había el cuerpo totalmente mutilado cercenado de una joven que tomó la puerta fácil abajo del metro que yo conduzco yace ahora una masa que antes respiraba que antes amaba que antes quería y ahora es una masa de carne con huesos que va llorando sangre no tardó mucho en llegar el policía de la estación tocó fuerte a la puerta para poder sacarme estaba completamente en shock y fue cuando me retiró de ahí los curiosos son unos hijos de la chingada tienes idea de lo que se siente mientras yo voy caminando me van auxiliando para llevarme con la jefa de estación me van empujando porque en este momento acaba de fallecer alguien y que escuchar de los pinches curiosos esos putos gritos impertinentes de decir mira ahí está su cabeza mira se le arrancó el brazo mira se le ve una teta suena culero suena de chiste pero hay gente que es culera créeme que cuando estás trabajando para mí cuando te encuentras en un accidente cuando ves la cabeza desprendida y cercenada de alguien y de repente ves unos pechos tirados en el piso ajá exacto dices verga esto está tirado puede ser sin problema puede ser que todo el pinche líbido que tengas en el mundo se baje durante un buen rato porque lo que tú admiras y dices ah no mames que bonito está digo a todo no sucede se pierde completamente pero estoy siguiendo lo que me narró ella así es que voy a continuar a lo que va y hizo hincapié en esa parte por esto específico el escuchar a la gente diciendo todo esto hace replantearte tanto inmediatamente cuando alguien gritó hay una teta desprendida me vino a la mente mi hermana y vi a mi hermana en la cara de esa mujer porque mi hermana no soportó el estar mutilada ella desgraciadamente le dio cáncer de mama y tuvieron que amputarle un seno tienes idea de cómo estaba rebotando esa idea en mi cabeza alguien sano acaba de morir es casi catártico sin embargo me llevaron con la jefa de estación yo no sabía qué hacer no sabía para dónde voltear a pesar de que me preguntaban sabía que yo estaba respondiendo por inercia entraron paramédicos entraron más gente resolvieron todo eso la misma gente del metro me dio una oportunidad con unos cursos que durante seis meses estuve con goce de sueldo recibiéndolos estuve junto con más personas que pasaron por lo mismo con más conductores que vieron fallecer alguien y estuve en rehabilitación con psicólogos con psiquiatras un tratamiento integral completo que la verdad agradezco enormemente y después la opción completa de decir quieres continuar deseas continuar y saben no voy a mencionar su nombre solamente diré que se llama Pedro que después de tomar el curso él se acercó conmigo y dice que tal la primera muertita que te toca verdad ay está bien culero que hagan eso pero pues mira que chingón o sea está bien chido que se maten gente enfrente tuya porque no mames güey nos dan seis meses sin ir o sea tienes que venir a esa pendejada pues tres horas al día a veces dos horas se va haciendo menos conforme va pasando el tiempo pero mira que se mate un pendejo enfrente de ti es una bendición te pagan chingón no tienes que ir a trabajar nada más le haces a la mamada de que te sientes mal el primer muerto te duele ya cuando son los demás te valen madre a veces como me decía mi compadre hasta les haces un pinche favor quieren matarse pues chingar a su madre que se vayan a la verga de una vez que los muela bien el pinche metro uno no está para esas puterías andar viendo chamacos y pendejos que quieren matarse si mi familia depende de mí ¿qué crees que sería de ellos si yo me matara? mamadas cuando yo escuché salir de los labios de esta persona esas palabras no entendía perfectamente todo lo que me decía parecía que estaba totalmente desconectado de esa sensibilidad de decir cabrón acabamos de matar a alguien pero te va forjando dicen que te va forjando poco a poco acepté regresar de poco a poco unos cuantos viajes el primer viaje me asistieron dos personas sobre todo para darme cuenta si es que no tenía problemas así seguí los primeros dos meses asistida con otras personas que estaban ahí cuidándome básicamente era como si te pusieran rueditas de entrenamiento de nuevo a tu pinche metro nada más faltaba que otro pendejo se matara me decía mi compañero no le eches más leña al fuego le decía nada más sonriendo pero por dentro me carcomía también la pinche duda de que cualquier momento quería detener la unidad al acercarme a cualquiera de los pinches puentes directos donde se encuentra la gente justamente ahí la gente veía en sus caras y pensé que iba a ser la siguiente persona en matarse ¿ves cuántas personas tristes van en el metro? puedes ver sus caras puedes ver sus rostros ahora imagínatelo cada pinche vez encontrándotelos viéndolos de frente y pensando que van a matarse y que tú vas a ser ese pinche ángel de la muerte que va a llegar por ellos que va a ser ese maldito ángel de redención para ellos pero para ti ¿qué te queda? te quedan muchos meses de no soñar muchos meses de terapia a pesar de haber sucedido y suscitado todo eso me sucedió algo muy curioso que no me había pasado durante todo este tiempo que la gente que me acompañaba normalmente había pasado conmigo y fue de que en una ocasión vi que me dieron la orden de detenerme a la mitad del trayecto en una zona totalmente oscura y estaba ahí a oscuras en medio en medio de un riel en espera de que a lo lejos se viera al menos el atisbo de que venía a otro metro el que viene de regreso tiene que aparecer mis manos me estaban sudando tenía la visión puesta en el tablero para que se prendiera directamente la luz para poder regresar avanzar no quería subir la vista porque pensé que en algún momento iba a aparecer algo tantas horas de dormir con la luz encendida en la casa tantos sueños que no sabía que iba a suceder me encontraba ahí escuchando apenas el ruido de las personas que iban en los vagones de atrás estaba nerviosa mis manos estaban sudando y se sentía en el ambiente esa sensación es algo que te va destruyendo poco a poco porque no sabes en qué momento va a salir algo sabes que está ahí sabes que hay algo detrás al frente a los costados esos putos vidrios sientes que no te van a proteger de nada y se encendió la luz para avanzar quise persinarme pero alcancé a tocar el botón y a mover la palanca para que empezara a moverse agradecí todo y pude ver a lo lejos una luz que era del tren que venía de regreso fueron unos momentos que pensé que no iban a detenerse y cuando pasó el tren a un costado y seguía avanzando al frente vi a esa muchachita a un costado era ella por la sudadera que traía era ella porque estaba manchada de sangre a un costado de la vía y yo iba hacia esa dirección era ella porque uno de los policías de la estación me dijo perfectamente que su cabeza había salido rodando por entre las vías era ella porque ella estaba a un costado de las vías parada como si estuviera esperando el metro de nuevo pero ella estaba sin cabeza esperando por mí esperando a irse conmigo ella se fue desapareció rápidamente rápidamente no la volvió a ver en las vías nunca más pero si te cuento esto es porque quiero que me des algún consejo porque es horrible que cada noche pueda verla en mis sueños diciéndome que quiere llevarse que quiere no irse sola que me necesita y que si no me voy con ella se va a llevar lo que yo más quiero no sé qué hacer solo sé que a siete años de que sucedió eso hay veces que le cuento a la gente y a veces cuando me muevo por algo puedo verlos atrás de las personas que escucharon mi historia solamente para darme cuenta que no hay nadie ahí y quería contarte esto en espera de que no se le aparezca nadie más aquella chica sin cabeza uff qué historia perdón si rompió un poco el desmadre de 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 ambientación pero si me dio un buen de risa ella está un pesón una teta me dio mucha risa eso me imaginé no sé a los paramédicos así de güey tengo su pesón o no sé o sea o sea suena muy pendejo pero o sea me imagino que este los que van empezando si son bien pendejos ah sí no no tienes idea y hacen ese tipo de comentarios de tengo su teta así como en cuadrito o en círculo no tienes idea de todo lo que llega a pasar es lo que te digo que andar haciendo sopa cuando recoges trazos de personas pues simplemente llegan a situaciones donde este te dan la bolsa y es así hay que recoger todo ese desmadre ya que venga forense y esto sobre todo para que no espante a veces a las mismas personas que están ahí o sea por ejemplo a mí me tocó en situación una señora o sea había impactado un AU si no mal recuerdo una señora llegó este a desmayarse del putazo que se aventaron pero el acompañante tenía enterrado un vidrio en el parte del cráneo un pedazo de parabrisas salió enterrado en su cráneo le sacó un ojo tenía exposición de masa encefálica y el rictus que había quedado con la cara había quedado con la boca totalmente abierta como si se hubiera desprendido entonces lo veías putas y te asustaba bien cabrón entonces me tocó en esa ocasión que la señora había perdido el conocimiento entonces llegamos empezamos a moverla pero no se había quitado el cadáver ni se había tapado entonces cuando desperta la señora voltea ve toda la situación y voltea a ver al cadáver que está se nos fue la señora no llegó ni siquiera a la unidad que estaba abajo ahorita nada más para comentarles que antes de que se escuchara de que estaba cerrando la puerta se escuchó un ruido como si estuviera lloviendo allá afuera y lo que me sacó más de onda es que hice un móvil que está medio pesado o sea con un aire normal no lo mueve no lo mueve porque está súper pesado le metí unas unos cuarzos y cositas que tenía por ahí botadillas y está muy pesado entonces cualquier aire no lo mueve entonces ahorita se movió de a madres y empezó a hacer mucho mucho aire de hecho el aire que se corta con los cables de luz se estaba escuchando súper mamaluz no les voy a decir que no la neta sí me dio culo sí me dio culo pero no está lloviendo solamente es el aire este sí empezó a a ver mucho aire muy fuerte y por eso mismo cerré la puerta porque desde hace rato está abierta y bueno solo hice eso pero sí el aire está corriendo muy fuerte acá algo y no nadie estaba porque alguien dijo que estaban este cochando por acá y no 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 allí curiosamente tenemos un vecino no sabemos en qué casa está pero es una persona que a veces tiene este bueno no a veces tiene sino tiene al parecer retraso mental o alguna bronquita por ahí entonces de vez en cuando se la pasa gritando no se llega a escuchar con tanta fuerza por acá pero si se pone mucha atención a lo lejos a veces grita y este y se escucha sí pero no eran no eran los gatos ni y era un perro ahora sí los perros son también tranquilos o sea ni han ladrado ni nada no este de hecho cuando dijeron ese black anda de travieso no ahora sí que cada quien agarró su caja alguien preguntó hablaste de un metro que pasaba llevándose almas cuando cuando cierre ese metro es real así físico o tripulado o es un fantasma mucha gente lo toma como un un fantasma porque se expone que la las últimas corridas del metro son a determinada hora y si bien es cierto también no hay que echar las campeones al bolo algunas cosas si tienen explicación a veces llegan a pasar más corridas pero no por personas sino simplemente se van directos no pasan por estaciones específicas sino van a los talleres o van a donde se guardan las unidades entonces en muchas ocasiones pasan así hay gente que menciona que llegan a pasar algunos metros que van recogiendo las almas de las personas que pasan por ahí inclusive llegué a escuchar de alguna personita que estaba trabajando en el metro que dijo que hacían dos que tres ritualitos para levantar el alma de la persona que se había quedado en esa estación para que no estuviera molestando dicen que sí se escuchaba un ladrido de perro pero pues habrá que checar el audio cuando lo subas o no sé de hecho bajó un chingo la temperatura amigos o sea yo la neta ando en chones aquí en la casa porque no hay a donde ir está haciendo un chingo de calor y ahorita bajó un montón la temperatura y yo soy como un anciano me empiezan a doler las piernas y es así cuando te dolen las piernas o las rodillas sabes que es momento de ponerte algo entonces fui por mi por mi pijama y ya pero pues sí fue un poquito antes de que empezara a correr el aire un poquito más fuerte pero pero sí bajó muchísimo la temperatura empezó a correr muchísimo el aire y diciéndonos que escucharon un perro pero ¿sabes qué pasó? no te comenté o sea Dani sabe que yo luego veo animalitos aquí en la casa no les tomo mucha importancia porque realmente no me dan miedo ni me sacan de onda ni nada ahorita ¿ves cómo se está moviendo? estaba todavía más así como si le hubieran dado un pinche golpe en cochinados fuerte este y vi un animalito pasar para el cuarto y pensé que había sido Blacky y hasta el gordito se dio cuenta y se fue para el cuarto él se quedó ahí en el cuarto ok y cabe mencionar que voy viendo y Blacky está acá a un costado de nosotros y no había nadie en el cuarto excepto el gordito que fue hacia el cuarto a ver qué qué es lo que había entrado pero bueno hay un video no me acuerdo específicamente dónde lo vimos sé que lo vimos en YouTube pero es de una de una perrita es una labrador creo que se queda viendo a una de las puertas pero que está muy muy nerviosa y de repente la puerta se abre y sale una ni siquiera puedo decir que es una sombra porque realmente no es una sombra literal cruza la pared cruza la pared ¿no? sí cruza la pared este y el perro lo va siguiendo es así como que guay qué chingados es esta cosa y empieza a seguir el animalito es que parece más luz un ser de humo ajá y va cruzando esa madre y se ve bien culero como está tendría que buscar el video pero si eso nos tocó ver que estaba también muy cabrón ah no este José Molina no fue ahorita fue hace rato creo que todavía no llegabas cuando pasó lo del oído del perro siguen todavía con lo del pito fantasma cabrones ya ves lo que ocasiona ya sé te pasas te pasas Nico te pasas dice ese día ya no checaron el audio ladraba un perro sí lo vimos checando pero pues aunque lo checamos ¿qué podemos hacer? ¿qué pasó? ajá estaba sucediendo algo en ese momento nosotros no estábamos conscientes de lo que estaba pasando y y simplemente sucedió o sea nosotros o sea ustedes lo están escuchando directamente allá en sus casas ya sea con audífonos ya sea con sus teléfonos en la televisión si es que tienen el Chromecast este lo tienen ahí lo están escuchando directamente desde ella y ustedes están recibiendo todo el audio de ambiente que hay por acá nosotros no nada más yo estoy escuchando la clau estoy escuchando que hay viento allá afuera alguno que otro de los gatos de vez en cuando que hace un sonido que viene de chillones y si acaso las tazas pero fuera de ahí ni siquiera me he movido ni siquiera me he levantado entonces aunque nosotros no los escuchemos y ustedes sí no podemos hacer tampoco mucho al respecto este no es que estaba poniendo atención a la idea pero estaba un poquito más fuerte que ahorita dice acabo de regresar ¿qué es eso del pito fantasma y por qué siempre terminamos hablando de pitos aquí? porque es como un ritual primero se hablan de fantasmas y luego de pitos y yugulares de pitos entonces es como tradición mira si el pinche Badia y Lolo tienen que hablar de este de necrofilia nosotros tenemos pitos aquí algo que sí se puede consumir de vez en cuando digo hay quien le gusta quien no pues bueno ¿qué pitos? pitos cada quien no por eso dije el que quiera y a quien le guste pues adelante la necrofilia no es algo legal entonces estaba un puntito más cabrón sí no solamente sé que es muy raro andar cogiendo muertos pero no es raro para quien lo haga pero bonus en alguna ocasión me llegaron a contar algunos cuantos colegas ahí del CEMEFO y salió así de la nada ya saben hablando en Chacotá hablando de desmadrita así Simón güey está bien está bien chida estas nuevas instalaciones porque en ese momento no se habían cambiado de instalaciones no eran pinche cuchitril que antes era y alguien por ahí dijo Simón ya hay unos cubículos atrás para andar cogiendo y se me ocurrió decir ah pues andar a quien te vas a andar cogiendo a la secretaria y ese güey dice no a una muerta entonces empezaron a reír y de repente se empezaron a ver dentro de ellos mismos y era una risa no no una risa que dijeras chascarrillo sino fue una risa nerviosa porque todos voltearon a ver a un doctor que estaba por ahí un güey del teorizo médico forense pasó mucho tiempo el doctor se fue por otras cosas y en algún momento salió ahí a decirles este cómo es que estaba todo eso y la secretaria que por cierto nunca se cogieron este dijo bueno es que muchos han visto que ese güey le gustan dos que tres cositas medias macabras y y pues a veces por alguna razón me decían oye necesitamos que vayan unas copias por unas cositas así entonces yo cuando regresaba estaba cerrado por dentro dice y cuando le marcaba al al doctor o esperaba que saliera alguien de seguridad todo eso pues no salía ya hasta mucho después salía del doctor un poquito más agitado de lo normal dicen no me creas a mí yo he escuchado muchas cosas pero los doctores son los que saben más al respecto y créanme que los que preparan muertos no todos insisto es una muy noble profesión y alguien tiene que hacerla hay algunos que se familiarizan mucho más con todo ello porque tienen esa esas parafilias entonces es más fácil que no sospechen de ti cuando eso sucede y normalmente estás solo de hecho cuando estás preparando un cuerpo estás solo tú y el cuerpo y toda la la habitación para ti solos entonces estás en la plancha estás ahí decorando haces todo eso de vez en cuando llega alguien tienes cuarto gratis sin pagar llega alguien de administración y todo eso y te dicen las otras cosas la plancha sí pero cama a fin de cuentas yo sí me metí en alguna ocasión a un féretro para ver qué tal me das asco pero por qué asco son nuevos bueno esos eran nuevos porque también hay algunos féretros que lo rentan ya te conté de la vez que ah sí a ti ya te conté bueno pero ustedes no o tal vez sí pero no sé pero se los voy a contar tengo unos familiares que viven atrás de de este del cementerio de jardines del recuerdo y una vez o sea la verdad para nosotros era como súper normal que subiéramos al cerro hiciéramos caminatas y todo eso todavía no había tanta pinche desmadre de que mataran o cosas así jardines del recuerdo ese estado de México ¿no? sí sigue siendo estado de México ok este y una vez así pasamos cerca de jardines del recuerdo y obviamente pues a pesar de que se ve infinito el panteón pues obviamente tiene pues un final ¿no? y este pasamos y este cerca de ahí había como una fosa común pero de féretros o sea nos asomamos y fue de wey qué pedo con esto y eran puros féretros usados obviamente usados sí pero desmadrados o sea me imagino que son de los que sacan de los que o sea que sacan cuerpos y los porque ya se vean desmadrados entonces fue así como de IT creepy y tú nada más seguimos nuestro camino tú lo ves bonito porque ya las cuidadores a determinada hora ya juntaron todo ya todo eso pero cruces féretros todo lo demás y a veces tienes que andar reciclando sucede mucho a veces cuando un familiar falleció este año y al año siguiente desgraciadamente falleció otro y lo van a sembrar ahí en el mismo lugar y lo ponen así de cabrón este pues qué hacemos muchas veces sacan los huesitos el féretro anterior lo desechan porque tarda mucho más tiempo en potrefactarse en deshacerse el el féretro y lo sacan algunas ocasiones dejan que pase un rato sacan el féretro porque tiene detallitos de aluminio que tiene detallitos de cobre bronce quitan el cuerpo lo entierran de nuevo lo preparan ahí chingón más o menos ya saben cuáles son los tiempos en los que vienen los familiares dejas que seque todo eso si alguien pregunta normalmente esos güeyes te van a decir simón este le dimos una chaineada a todo eso por eso pusimos un poquito más de tierra encima porque estuvimos limpiando como el lugar pero normalmente tienen ese tipo de prácticas los reciclados entonces cuando de repente digan ay limpiaron aquí la tumba de n persona aguas pudiera ser algo porque también se da mucho con algunos cabrones de ahí ay me espanto perdón es que ando todo como a la andas no no es séptica sino como que el aire si me espanto mucho pero ahorita pasó el suburbano iba así de güey otra ventisca qué pedo pero bueno no fue eso perdón por interrumpirte no lo que te decía es de que a veces cuando entierran a las personas y normalmente siempre están echando ojito a los pinches sepultureros te das cuenta tienen el féretro abierto porque van a darle el último adiós a la abuela al tío al primo al güey o señora que se haya muerto y se acercan a esos güeyes nada más a echar un ojo porque de todas maneras esos güeyes van a bajarlo y a depositarlo bueno ahí donde enterraron a mi abuela lo que me gustó fue que le echaron concreto entonces es como más difícil que se atrevan a abrirlo porque pues no mames que hueva voy a otra vez a hacer la mezcla y todo ese pedo mientras nadie ve entonces sí y no aunque supongo que han de tener sus mañas es súper sencillo se sigue moviendo muy cabrón eso ya no pero te digo que hay mucho aire este te voy a contar aquí dice mi familia tenía una funeraria en Tlalpan y una vez que hacía mucho frío mi abuelito se metió a dormir en una caja y a medianoche tocaron el timbre de la funeraria para un servicio y él se levantó y salió del ataúd la gente salió corriendo y me voy a comprar una venta dice what no mames panteón siempre me ha dado cosa ahora no vuelvo a ir no es que vaya por ocio ahí está una tía dice no es pinosa me acordé de la película del cadáver de Anna Fertz está chida la película está en este Facebook Live creo que es el que vimos nosotros es el de la chica que esa bruja es bruja que nadie que la encuentran en no sé dónde creo que sí Anna Fritz Anna Fritz me suena la que vimos que hace desmadre en la funeraria en la morra creo que te está refiriendo a eso es que ya la iba a espolear pero fue así de ok no este D'Angela Productions presenta las flipantes historias de la señora Aguilera y la abuela abuela con los pitos fantasmas no mames si es cierto estaba el chico que nos estaba escuchando la familia con él y ya hablamos de miembros de hombre y fantasmas y miembros de hombre otra vez usted nos disculpará la familia es que ya es ya también es la hora ya sabemos me encanta porque por ejemplo en Netflix hay un comediante que se llama Gabriel Iglesias me gusta un chingo ese cabrón hay una parte donde dicen no pues de vez en cuando se me sale decir alguna chingadera enfrente de todos y de repente volteo y en la gente que me está viendo hay niños entonces digo ah no mames perdón disculpa que me escuchaste decir eso y los papás inmediatamente saltan a decir en casa han escuchado cosas peores y los chavitos así así entiendo así entonces sé que chingados y pendejos y todas esas cosas escuchan del diario entonces muy pocas personas son recatadas para no andar diciendo majaderías te la dices dice Carla Utrilla no me dijo nombre de un me dijo que no me dijo nombre un amigo que trabajaba en el panteón de Plan de Alaya a Yala ok ella fue todo lo que dijo tenía entendido que solo puedes enterrar en el mismo lugar como con 6 años de diferencia creo que son 8 o si son 6 es que la verdad no me acuerdo no me acuerdo no sé digo no es que no estoy sugestionada sino como que si me sacó mucho de pedo la fuerza del aire o sea está muy muy fuerte que más que más calla tenía años que no pasaba mientras no pasen sombras por las ventanas tengo el suburbano si por aquí pasa el suburbano y los trenes como pueden escuchar o luego esos cabrones de los cuidadores sepultureros son alcahuetes de los que van a dejar los trabajos de brujería ah si y eso precisamente lo expliqué en un video también de cadáveres preparados si es que buscan en el youtube por cierto suscríbanse denle like y activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que vayamos subiendo este precisamente hablan de eso de que muchas veces pues les dan un alano o sea un suburbano tampoco gana mucho no crean que es de o sea siempre va a haber muertos cierto pero gran parte de esa tajada se queda directamente con te digo que está bien fuerte no es mi móvil le acaba de dar un vergazo al video de la puerta si este que te vas diciendo ah espérame te desconectaste no me desconecté eh ya que si muchas veces no se gana bien tanto bien como sepulturero entonces necesitas algún trabajito extra entonces muchos algunos no todos algunos si son correctos no y pasan a meterse a las tumbas a quitar anillos a quitar posesiones y como sabes que no van a llegar a exhumar los cuerpos te llevas todo eso y algunas veces decido oye voy quiero enterrar esto ah Simón dame 150 varos digo y para un chesquito con lo que te dan de diario que llega una bruja a andar metiendo cosas a una tumba pues adelante es de una que según estaba muerta y está en la morga y por algo como que le contaron le contaron del doctor si es esa bueno se llama la autopsia de Jane Doe si es esa por cierto porque alguien me preguntó otra vez porque Jane Doe es uno de los nombres que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos para referirse a alguien que no se conoce quién demonios es en vez de decir Juan Pérez o Juanita N o este José N que sería aquí en México esos son los que andarían utilizando allá es ah es Jane Doe es Joe Doe es cualquier nombre con J y terminación o con apellido en Doe Doe esos son los nombres que van utilizando para identificar cadáveres que no se saben quiénes son que se desconoce el nombre inclusive si es una familia a los niños también son como este Baby Doe entonces es por eso la autopsia de Jane Doe hace referencia no a alguien que se llame Jane Doe sino es que no se sabe el nombre de la persona es para decir la autopsia de la desconocida pero la desconocida tiene un nombre al menos legal entre comillas otra película donde la morra anda haciendo desmadre creo que se llamaba sin descanso en el panteón Dolores son siete años que suena les digo que suena el aire está muy muy cabrón está muy raro el ambiente el día de hoy bueno que raro que siempre así los días que estamos haciendo transmisiones creo que va a haber transmisión vamos a meterles un pinche susto por el uyuyuyuy a mí no me meten nada por ahí pero un sustillo pues sí ahorita en todos lados está muy fuerte el aire hay una lámina allá afuera haciendo ruido depende de la fosa la mayoría solo es para cuatro pero confirme conforme pasa el tiempo pueden meter más por los mismos huesos sí de hecho este de hecho ahora que falleció mi abuela le dijeron a mi papá creo que puede meter hasta doce doce personas todo es así como de ah bueno pues este si todavía esta persona no está en descomposición este por ejemplo ahí donde enteraron mi abuela hay tres personas aparte de ella ahora y este querían meter los huesos de la bisabuela con ella pero pues por cosas de mi abuelo ya no quisieron y es así como de bueno entonces se va a ocupar el último espacio porque se supone que esos espacios son para tres féretros este vamos a meterla a ella y y vamos a dejarlo así pero ya cuando cuando pasen el tiempo que ustedes están comentando seis, siete años se puede sacar se puede mandar a incinerar y puede poner como una casita para meter este divisiones y meter pues cenizas ahí y ya podría desocupar esos tres espacios que están bajo tierra y tendrían pues más espacios para personas personas perdón chingate chingate dice cuando fue el pedo del choque del suburbano entre lechería y san rafael como al año me mudé por la zona junto a las vías entre un deportivo y lo que se conoce como el pantano había noches que pasaba por el puente sobre las vías donde chocó esa madre y se oían los lamentos y sollozos tampoco sí no quiero decir que esa madre está cerca de aquí pero está cerca de aquí sí de hecho pasó después creo que si no mal recuerdo pasó después del túnel ese choque dicen Dolores pueden entrar de inicio cuatro de ahí cuando se llenan los cuatro espacios se sacan todos los que queda y se meten en bolsitas con el quinto y de ahí hasta nueve sí de hecho sí sí depende también del panteón y de la función que tenga directamente en la parte de abajo y si pagaste perpetuidad pero ah qué bonitos son los desmadres en los panteones no de ciudad los panteones de pueblos este está diciendo este chico no es pinosa que el que ella el que él dice es Ana Fritz o sea que la chava no no estaba muerta muerta además estaba catatónica como la de la momia que está en Guanajuato la momia de la señora que la enterraron este al estar catatónica ok sí también esa vez que hicimos el recorrido allá en Guanajuato o sea yo la verdad que iba a regresar porque nos hizo falta entrar al panteón sí pero ay no se siente bien rara la vibra ahí amigos no sé está bien raro o sea yo no hubiera podido o sea yo no hubiera podido entrar cuando todavía las momias no estaban con vidrios pues sino que estaban nada más puestas enclaustradas en sus bonitos vidrios de tenerlas de cerca me daría un chingo de culo eso o sea la neta eso sí me da un buen de cosas o sea no eso sí no lo haría más que nada es por el aparte me imagino que han de tener un olor muy específico entonces no mira la neta sí la neta sí soy culo a veces he tenido la infortuna bueno es que ha sido raro he tenido la fortuna e infortuna no sé cómo decirlo de haber olfateado muchas cosas olfateado como si fueras perro sí realmente olido olido muchas cosas mira uno de los olores que no se me han quitado así de de la la memoria y lo sé identificar luego luego es cuando hay carne humana molida cuando se muele la carne humana en algún este accidente luego luego te llega ese olorcito muy particular y a diferencia de por ejemplo cuando vas al rastro cuando vas a una carnicería ni en pedo huele igual tiene su olor muy particular inclusive es una combinación media rara media curiosa y otra muchos de los cadáveres que pues obviamente llegaban ahí al semefo tienen también sus sus particulares olores no son nada agradables para nada y otro que tampoco es agradable porque te cruza mucho los pinches cables al momento de estar comiendo porque cuando metes a un pobre a una persona al al este al horno para cremar el olor que te llega está rico o sea es como si pusieras carne asada y es así de chingada madre entra tu cerebro en conflicto es así a ver pendejo están quemando un cabrón ahí dentro no mames aguántate y justamente fue de esas fechas de las cuando me tocó por primera vez toda esa esa cosa que no pude comer tacos durante un muy buen rato o sea te quedaba como el olorcito y lo relacionabas en automático con ello entonces es como un ah eso está bien rico esto huele a muerto cabrón dice papá a mí me tocó el directo donde se le movió el cuadro de la pared a Daniel en Oaxaca siempre pasa algo extraño por estar contando sus anécdotas si ese eso fue como en noviembre no también ajá más o menos ay no tu casa si estaba muy culera con todo respeto ahí te espantaron y que viste a un cráneo no una chingadora vestida de blanco no una persona una persona una chava si me estaba siguiendo que horror dice a Tania yo vivo cerca de vía principal entonces aquí justo cruzando la esquina han atropellado a mucha gente en la noche cuando oscurece y vengo en el auto se perciben las sombras en esos lugares pese a no haberse no haber cruces ni cosas a ese estilo de ese estilo y de hecho las pocas veces que llegan a suceder esos accidentes llego a soñar en las disocesiones disocesiones que tengo a esas personas o llego a sentir que justo ese accidente me sucede hasta me he llegado hasta he llegado a despertar muy adolorida por eso solo pero suele ser soportable en el panteón municipal de Irapuato es bastante viejo tiene muchas leyendas además de que la parte de atrás está algo descuidado y hay zonas con marcas y además tipo brujería este hombre ay wey aquí en mi pueblito para octubre noviembre aún es común ver procesiones en el área cercana al panteón en la madrugada de antes decían que si los veías y se te acercaban te daban una vela luego en la mañana cuando veías la vela en realidad era un hueso madre de dios dice el tío Dani en el crematorio se me antoja uno de suadero dice es como cuando estás en cirugía y usas el electrocauterio se te antoja unos tacos de buchi ándale más o menos similar pero curiosamente con el electro al momento de que estás este como se llama estás en esa madre el humito que andas sacando te llega y dices ah no mames que rico pero si te das cuenta no huele tanto más que a carne y en el otro sí porque si llega un olorcito como si se estuviera friendo porque a fin de cuentas la grasa que tienen las personas y todo eso hace que se se tenga ese olorcito un poquito más a taquería chingados y es cuando te madrea completamente el el cuadro completo así decir güey o sea esto si huele rico si huele chido pero es un pobre cabrón que está ahí dentro ahí es cuando se cruzan los cables ay dice ah es que te fuiste muy abajo este es cierto la primera vez que fui al semejo duré como una semana sin tragar carne me daba asquito sí y ya ese sería el último comentario y bueno vamos con la siguiente historia chan 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 sí porque nos podemos entretener toda la nochecilla y leyendo los comentarios y gentecita agarra la botana de nuevo agarren ahí sus este agarren ahí un poquito la botana vuelven a a servirse un poquito de café o un pequeño traguito vamos con la siguiente historia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo mismo situaciones en el metro de la ciudad de méxico que normalmente no son contadas pero en esta ocasión vamos desde el tercer punto de vista de un los usuarios en este caso de alguien que estuvo en ese momento en el lugar correcto en el momento para el malo o bueno ustedes decidirán así es que vamos a comenzar ok en esta ocasión voy a contarles acerca de algo que sucedió en las fechas de noviembre para ser preciso el primero de noviembre en la tarde muy cerca de metro panteones la persona que me mandó esto me escribió casi una biblia realmente y me dijo que guardara su nombre que no lo dijera y ofrezco una disculpa por tardarme tanto en leerlo a veces se nos juntan muchísimo los mensajes y aparte era un escrito bastante largo pero ahora viene así resulta que en esa cosa precisamente en ese momentito en el que estaba una persona saliendo de trabajar y estaba ahí hacia el borde decir ya chingar su madre no quiero estar más en este pinche lugar ya estoy hasta la madre mucho trabajo mucho todo esto ya 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 se acabó por fin ya estoy aún a nada de irme agarró sus cosas y se salió del trabajo como se dan cuenta en esas fechas ya cambió el horario de verano ya es horario de invierno entonces se oscurece más tempranito o da la ilusión de oscurecerse más temprano y ahí iba caminando por la calle y justamente tuvo que abordar un metro porque tenía que irse a casa ya de esas veces que no quiere saber absolutamente nada para maldita suerte ese vagón iba vacío y maldita suerte porque caga la madre cuando quieres de verdad sentarte y lo van llenos los pinches vagones y en esa ocasión iba vacío y este güey fue de estuvesse sentado toda la pinche tarde y ahorita no me quiero sentar pero pues ya ni pedo ya la chingada ya no quiero saber nada más de esto el tipo se sentó y se ensimismó en su teléfono realmente no pensó nada más estaba revisando su teléfono viendo que tenía ahí aventando algunos cuantos mensajes pasó varias estaciones y sabes perfectamente que sabes perfectamente que cuando tú te quedas viendo tu teléfono a veces por algunas estaciones ni siquiera te percatas quién sube quién baja quién quién está junto a ti y en esta ocasión lo mismo le sucedió y a partir de aquí voy a contarles la historia en primera persona recuerdo que estaba viendo mi teléfono y sinceramente de esas veces que ya te vale madre todo ya quieres llegar a casa pero al menos te sacan unas cuantas risas de los memes de tus pendejos amigos le respondías algunas cuantas cosas y me entretuve también tantito hundiéndome un poquito en el asiento de ahí total de donde yo estaba podía ver la puerta por donde entraba la gente yo estaba del otro lado y puse el teléfono más o menos a la altura de mi barriga para poder ver hacia abajo y que no se reflejara para nada en el vidrio de atrás ves que a veces esos vidrios son un tanto cuanto traicioneros y pueden ver lo que estás viendo ya sea porno ya sea lo que sea en esta ocasión me puse a ver pues hay unas nalguitas ahí en instagram y en twitter también estaba viendo ahí quitada la pena te recuerdo que no había visto a nadie que se subiera pero cuando se la vista había más personas pero no le tomó importancia es normal totalmente normal la gente entra la gente sube se va sabes donde te da un chingo de miedo las cosas cuando todo se queda en total silencio cuando de verdad el silencio es aquello que comienza a ser que te alertes y que pienses el porqué está todo tan callado se escuchaba el sonido del metro y sin embargo todo estaba callado a pesar de que había gente normalmente el pinche metro no se calla y era era raro la sensación era muy rara pero no presto atención yo creo que estaba pendejeando tanto en el teléfono y sabía que tenía que llegar al final del recorrido al final de la línea que no me percaté de que alguien se sentó a mi lado y en automático de esas veces que sabes que alguien se sentó cerca de ti tienes que pues quitar el teléfono de lo que estabas viendo total iban a decir que eres un pinche puerco por andar viendo nalgas ahí pero lo quité de ahí y al menos iba a poner mi música solamente ni siquiera volteé nada más vi unas piernitas que se sentaron ahí de un chavito ¿saben cuándo esa sensación se aumenta? cuando de repente el chavito abrió tantito las piernas y empezó a pegarle al asiento y vamos ustedes conocen perfectamente cómo son los asientos del metro y ahí fue cuando algo no me gustó porque al momento de que veo teniendo la vista hacia abajo buscando una canción para poner mi teléfono veo que el chavito le está pegando totalmente fuerte al asiento pero no se escucha nada no se escucha nada fue justamente ahí cuando me di cuenta que algo no estaba tan bien todo en silencio ahí fue cuando volte y vi al niñito vi al chavito que estaba a mi costado y estaba viendo hacia abajo y seguía pegándole yo podía ver sus manitas como le estaban golpeando directamente el asiento y no había nada no había nada de sonido me dio me dio un chingo de miedo y fue cuando llevé mi mano a pegarle y escuché que si sonaba carajo dice sé que sonará mami de que de repente de la nada esté sentado se acerque un chavito y empiece a tocar su asiento y tú estás en el tuyo y de repente no suena nada agarré mis cosas y me levanté chinga su madre me siento raro no quiero estar aquí voy a voy a salirme a la siguiente estación me levanté de la estación se abrieron las puertas y queriéndome ver tantito valiente al salirme volteo a ver al chavito que está ahí más gente iba entrando pero yo no quería estar ahí todavía un recuerdo que alguien me dijo fíjate pendejo porque choqué con él pero al momento de voltear al momento de vislumbrar donde estaba sentado este niño el niño estaba ahí jugando y yo creo que debió haberse percatado que estaba huyendo de él porque el chavito alzó la vista o lo que yo creo que era la vista porque pues no tenía ojos donde debían estar sus ojos había dos cuencas que estaban llenas de piel pero estaban esas cuencas y se veía luego luego era como ver un cráneo casi desnudo directamente ahí debían haber al menos unas pestañas y fue un chavito que estaba ciego que perdió los ojos no sé yo lo vi y quise quise salir de ahí yo sabía que alguien más lo había visto y fue cuando el mismo tipo que me dijo fíjate pendejo se sentó a donde yo estaba y puso su mochila en el asiento de un lado y solamente vi que el chavito había desaparecido subí directamente a donde estaban los torniquetes no quería voltear para nada atrás ya era tarde y sin embargo no había tanta gente yo me sentía que el corazón me estaba latiendo bien cabrón no tenía ganas de voltear no tenía ganas de saberme en esa pinche situación me encontraba con este pinche ser no sé qué puta madre era yo recuerdo que seguí caminando caminé 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 vi los torniquetes vi a la persona del jefe de estación que estaba platicando con un policía salí crucé los torniquetes y dije chingar a su madre voy a agarrar un taxi y fue cuando me detuvo el policía el policía fue tras de mí y me jaló y totalmente extrañado volteé porque pensó que tal vez por la manera como estaba actuando porque salí corriendo muy rápido porque de verdad estaba con la cabeza abajo abrazando mis cosas tal vez pensé dije no este pendejo me va a agarrar porque pensó que me robé algo y todo eso y no el policía simplemente me dijo oiga joven ¿por qué dejó el niño allá? volteé y había un niño en el pilar con la cabecita abajo y señalándome fue justamente cuando me espanté bien cabrón y el policía hace que me quedó viendo volteó y se dio cuenta que ya no había nadie tardé cerca de 25 minutos en explicarle al policía qué demonios era eso tanto pinche alboroto causé que revisaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que yo había bajado solo que no había nadie ahí en ese pilar y estamos ahí los dos señalando a un lugar donde no había ni una sola persona me dejaron ir mucho más tarde de lo que quería ni a madres iba a subirme al metro salí por las escaleras estaba corriendo aire a duras penas dos pinches farolas que estaban en la parte de ahí iban alombrando una calle casi vacía y yo a la espera de que hubiera un puto taxi afuera de esto salí y cuando vislumbré un taxi que venía le hice señas para que se detuviera este bajó la velocidad y al subirme cerré la puerta y volteé con un chingo de miedo esperando que hubiera un chavito ahí de verdad tenía un chingo de miedo de pensar que estaba el puto chavito esperándome afuera de la estación no sé señalándome la chingada no pasó nada de eso de verdad mi corazón se contuvo tantito y mensajé a mi mamá que me estaba esperando que llegara ahí a la casa llegué a la casa y le conté que fue lo que había pasado mi mamá me dio un tecito y me dijo no te preocupes solamente lo soñaste alguna cosa así me calmó muchísimo cuando mi papá también me dijo no no te preocupes no tienes que sugestionarte cabrón fue otra cosa recuerdo que vi un pedacito de una serie y dije ya voy a dormir ya perdí ese miedo cuando sabes que el miedo se pierde perfectamente puedes descansar y dije esto se lo tengo que contar a alguien para que para que este chavito no me vaya a seguir lo llegué a pensar y dije bueno yo creo que sí digo no a todos les sucede todo esto y pues fui a mi cuarto de estar en la sala dije voy a voy a escribirlo me gusta mucho desde hace mucho también escribir a mí y pensé que sería como lo ideal dejar testimonio de esto pero antes voy a pasar por un vasito con agua y sí antes de llegar a mi cuarto que estaba la luz prendida apagué la luz de la sala fui caminando y al momento de apagar la luz es cuando te das cuenta de que en esas fechas sigues siendo muy próximo a día de muertos y el altar genera su propia luz y ahí es cuando después de apagar la luz y darme cuenta de que las velas estaban ahí encendidas a mis espaldas pude verme con mi silueta alumbrando directamente hacia la cocina y en la pared que estaba atrás de mí había una sombra chiquitita como si me estuviera agarrando de la ropa pero yo no podía verlo fue cuando pensé que tal vez ese chavito se había venido conmigo volteé para ver si es que se veía al menos y decirle que se fuera y no había nada de verdad ya ni siquiera fui ahí a la cocina sino fui directamente a mi cuarto no quise molestar a mis papás de verdad había trabajado mucho ese día y me ganó el sueño me quedé con la luz encendida ¿sabes lo culero que es estar esperando que aparezca algo en tu casa algo que aparezca en tu cuarto estar a la expectativa de que de verdad está algo ahí y que va a suscitarse alguna pendejada que te va a hablar que te va a aparecer que te va a espantar chingada madre algo y no pasó no pasó nada y saben me caga esto porque es culero es increíblemente culero ver las cosas ahí en tu cuarto pero es más culero cuando te das cuenta que cuando duermes no tienes control de las cosas y ahí fue cuando se me apareció y me preguntó si yo tenía sus ojitos desperté bien cabrón asustado y grité muy cabrón fue hasta que le dije a mi mamá lo que había soñado los desperté en casi las cuatro y media de la mañana mi mamá me vio mi papá me vio y los dos espantados me vieron me preguntaron qué tenía en la cara y yo les pregunté por qué y me dice parece como si te hubieran rasguñado a un costadito del párpado me fui a ver al espejo y sí tenía unas uñas chiquitas marcadas justamente más o menos donde termina la ceja pero a la altura del ojo y fue cuando recordé parte del sueño que el niño me pedía que buscara sus ojos que le ayudara a buscar sus ojos o que me iba a quitar los míos exacto a sí mismo imagínate si tuvieras las cejas hasta más debajo del del párpado o sea más debajo de tu ojo te toca cachete ya sé el chico este comenta que lo vio dos veces más y que su mamá puso unas veladoras dice que su mamá le pidió de favor que en el sueño porque lo estoy soñando que le preguntara su nombre entonces le pusieron el nombre no me acuerdo qué nombre lo dijo porque eso me lo dijo ya mucho después de que había leído su historia había platicado con él de que le pusieron un nombre a la veladora y a través de ella no se le apareció está muy cabrón eso y está muy cabrón que los muertos se te aparezcan en sueños bueno o sea que no sean familiares tuyos pues o sea que sean fantasmitas totalmente afirmas a tu vida si no hay quien menciona que cuando el momento de poner una ofrenda estás dándole entrada cabida a cualquier ser que se pueda conectar directamente al plano lo mismo como si pusieras tu red inalámbrica sin contraseña cualquier cabrón se puede colgar entonces la misma situación en todo eso entonces a veces no sabes siquiera qué chingado le estás poniendo ahí una veladora o todo lo demás depende mucho está muy cabrón porque bueno ahorita me hiciste volver a recordar el sueño que tuve allá en tu casa no sé si se acuerdan que Danya les contó en algún momento que su casa bueno donde vivía con sus papás abajo había un hospital espantacigüeñas si abajo de la casa donde yo estaba vivía bueno yo vivía en un tercer piso y en la parte de abajo había un hospital entonces imagínense regresar siempre de madrugada pasar por el hospital subir tres pisos donde no había nada o sea el hospital era únicamente toda la planta de abajo la segunda planta estaba vacío y estaba bien cabrón porque era un salón era antes un salón de fiestas y estaba podías ver hasta el final del salón y neta que me espantaron como tres o cuatro veces pero era muy culero pasar por todo eso normalmente cuando entrabas a altas horas de la noche tratabas de ver tu teléfono o hacerte pendejo viendo hacia arriba una cosa así porque no querías ver eso bueno de hecho fue la segunda o tercera vez que fue a tu casa ya no me acuse bueno el punto es de que en ese entonces solamente pues Dani me había contado que pues era una espantacigüeña y todo eso y la verdad que el hospital era una espantacigüeña bueno el hospital era espantacigüeña disculpen entonces pues la neta yo sufría porque regresábamos ya bien bien tarde del evento entonces teníamos que subir tres pinches pisos en plena oscuridad hasta su casa y todavía de regalo o sea todavía la cereza del pastel fue que todo su patio ni una perra luz ah sí o sea todo oscuro inclusive a veces los mismos del hospital eran unos hijos de la chingada que ni siquiera encendía la luz del lobby del hospital entonces llegaba uno como pendejo encendía la luz del lobby me paraba donde estaba la reja de la puerta quitaba ese candado de ahí para poder entrar a las escaleras me subía a la escalera subía a primer piso segundo piso tercer piso y llegaba al lobby para poder entrar a mi casa tenía que sacar la llave meter la llave abrir la puerta todavía cruzar un patio enorme que eran como unos 15 metros tal vez que estaba absolutamente todo oscuro para meter la llave de nuevo para poder entrar a mi casa ese era el recorrido no, sí estaba muy cabrón y luego teníamos que subir por un gimnasio abandonado sí entonces estaba muy de la verga y entonces Daniel luego me contaba ah sí una vez venía del evento y las elípticas empezaron a mover de la nada y dije ah bueno entonces adiós y yo así de güey o sea ¿sabes? cada vez que subía esas putas escaleras era un martirio para mí porque solo tenía que solo volteaba hacia abajo te lo juro que no volteaba hacia el otro lado porque neta no quería ver ni madres de que me fuera a culear o lo que sea bueno el punto es de que pues esa noche regresamos ya bien tarde este sí y pues ya nos fuimos a dormir y todo eso de hecho fue la última vez que fuimos que pues ya se estaban mudando tus papás también y de hecho tu mamá sacó la alfombra sí sacó la alfombra o sea pues obviamente yo sé también que cuando tú ya estás guardando tus cosas o estás mudando todo lo que sea o estás haciendo limpieza y estás moviendo muebles se mueven muchas energías con ello entonces este en la noche tuve un sueño así bien creepy bien feo porque lo sentía hasta muy muy real soñaba que una chica en bata me persiguía pero me tenía mucho odio no sé por qué y este y pues me perseguía y yo iba con mis papás y trataba de alejarme y le decía a Daniel es que me está siguiendo no sé qué quiere de mí me está o sea me tiene como mucho rencor la morra y en una de esas me alcanzó y me decía ahora ahora vas a saber lo que me hicieron a mí te haré sentir lo que lo que yo sentí y solamente sentía que me metían como como gazas por la vagina o sea sentía como me estaban lastimando porque me estaban lastimando y de de pronto este veía mucha sangre y empezaba a llorar y me desperté llorando y le decía y pues Daniel es una pinche roca cuando ronca roca ronca y roca este cuando duerme entonces pues me desperté llorando me sentía súper mal y ya medio le conté mi sueño pero muy hijo de su chingada madre con todo respeto suegra o sea me dejó en visto doble paloma azulito y es así sí 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 yo vente a dormir y solamente me abrazó y es así como de ok recuerdan cuando les comento de que muy pocas cosas me dan miedo entonces son así como que güey sucediendo esto ah sí chido pero muchas veces agarro esa misma actitud porque trato de no darles mucha atención pero a veces se me pasa que la clau pues obviamente tiene un poquito de menos resistencia para esas charitas y eso no haber venacatabrazo y todo eso o a veces estoy muy cansado y se va la onda y es así como de no perro no quiero un abrazo quiero que me escuche pero bueno ese fue el punto y al día siguiente fuimos a no sé dónde pero ya habíamos regresado ya tarde y este y pues nada más había un pequeño foco cerca de la de la entrada de la casa de Daniel y yo les juro por mi madre y por lo que más amo en esta vida que vi a la morra a un costado donde habían puesto la alfombra o sea la habían colgado afuera de la casa y le dije a Daniel es que ahí está ahí está no 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 te lo dije bien asustada ¿verdad? y hasta su mamá se sacó de onda y Daniel fue a checar qué es lo que había pero pues obviamente justamente donde la clau lo vio fui a darme mi vuelta a pararme a buscar ahí y he decidido a ver voy a ver no es me voy a asomar es voy a ir a ver hasta allá a ver qué chingada es eso ajá entonces pues bueno o sea a lo que asumimos o pensamos que fue lo que pasó es de que pues a lo mejor fue una chava que le estaban haciendo un legrado y pues desgraciadamente a lo mejor perdió la vida ahí en ese hospital que hasta la fecha sigue funcionando ok entonces dice tío Dani ojalá le haces esto tengo una amiga que vive en un edificio de depas que está a un lado de una funeraria y a veces tiene vecinos pero casi siempre es la única en el edificio y siempre se siente observada escucha muchas cosas en el pasillo de afuera y en las ventanas está en un tercer piso allá lo que pueda ser para protegerse o para calmar un poco las cosas mira es más fácil muchas veces pongo la situación como si fueran cholos o sea cholos de barrio si bien no todos los entes son malos o si quieres creer que son malos o alguna cosa si adelante normalmente son personas que tienen pendientes o que no han podido cumplir determinadas cosas para poder trascender entonces es como si tuvieras cholos en tu calle que crees que sea más fácil que tú llegues con los cholos y se las hagas de pedo tratando de expulsar los avergazos de la calle o en su defecto que trates de convivir con ellos un tanto hasta cierto punto coexistir y de vez en cuando llegas con una chelita con ellos órale cabrones chíngale es más fácil que ellos terminen protegiéndote algo más o menos similar entonces en vez de tratar de expulsar las cosas tienes que armonizar las cosas para que sea un poquito más liviano para que tanto ella pueda descansar como los demás seres puedan pues hallar su camino ir a la luz directamente como dijeran ok dice Natalia Álvarez ah no mi abuelita siempre me decía que al poner la ofrenda hay que rezar y decir a quien está dedicada la ofrenda para que no se cuelen espíritus ajenos dice dice Noé Espinosa al poner la ofrenda es luz abres un portal para que pueda llegar oírse tu familiar fallecido pero también podían podían trascender almas que no han podido encontrar la luz o no se les ha dado la oportunidad son fechas de gracia para los hijos entonces yo siempre opino y soy de la mentalidad de que o sea pues si está bien dedicarles la ofrenda a nuestros seres queridos pero pues tampoco negarles la luz que necesitan otros espíritus para poder trascender o poder moverse a otro lado y pues igual hay que hacer compartidos ahí bueno depende de los lugares hay una tradición que se da en algunos sitios que se deja un pedacito de ofrenda en la parte de afuera de las casas si bien no es una ofrenda completa para que los difuntos se queden pero si es lo suficiente para que agarren fuerzas para poder regresar ok es que los nombres sirven para atar y controlar gente seres y otras cosas por eso no se recomienda dar el nombre completo a alguien que no conozcas de hecho ¿qué es eso de espantacigüeñas? goddammit eran una clínica donde hacían abortos cilegrados clandestinos entonces no son suficientes las fotos me imagino para los altars se supone que no solamente este ajá ajá eso lo explican en el anime que les recomendé la otra vez ex ex holic este xx holic eso lo viste ¿no? si yo en la primaria le hice un altar en la típica maceta ah no maqueta maceta perdón que le dejaban de tarea que te dejaban de tarea Paco Style y si soñé con su muerte y desde ahí nunca más le volví a ser uno no mames en mitad del camino para entrar o te asaltaban o te asustaban a la verga exactamente y la ofrenda que ponía mi abuelita es para 30 personas más o menos así son un montón es un chingo si el rabio siempre quiere amor si anda así de pinche chillón es porque quiere amor la chica en bata estaba celosa de ti y Dani no yo creo que estaba celosa de otras cosas o molesta y ahora Dani eso ya lo leíste ¿verdad? si alguien dice ¿ha escuchado que los espíritus se alimentan del miedo pero también pueden ser de otros sentimientos? pues más que nada una cosa es alimentarse y otra cosa es de que con eso tú emanas determinada energía que es más fácil para poder moverse para poder hacer determinadas cosas propiamente se tiene la teoría depende de la persona que está investigando todo eso de que no la consumen no es que les guste para comerla sino que a través de esas cosas lo mismo que Monster Inc tienen energía para poder hacer determinadas cosas porque si te basas en por ejemplo el miedo que genera y los gritos porque no era propiamente grito sino era el miedo que generaba en Monster Inc podrías generar energía eléctrica la intensidad del grito pero algunos están diciendo que depende de la manera como tú emanes miedo también puedes hacer algo para poder utilizar ese miedo para determinadas cosas porque es una situación que te te mezcla muchas cosas y es que el miedo el dolor y otras cosas produce muchos otros detallitos recuerdas determinada droga que se utilizaba al drenar gente cuando tenía miedo ay no cállate eso me dio un montón de estrés me desespero si bien no les vamos a decir específicamente qué droga es pero hay una droga que se utilizaba durante muchos años hace mucho algunos eruditos lo manejan que tiene más de 300 en algunos inclusive 400 años que se utilizaban niños se utilizaban personas jóvenes de preferencia en los cuales eran sometidos a un dolor extremo inclusive torturarlos inclusive causarles un miedo enorme por lo tanto el cerebro respondía tratando de enviar algunos algunas sustancias químicas para poder reducir ese miedo y ese dolor entonces algunos cabrones al momento que estaban lastimando torturando a esta persona comenzaban a drenarle la sangre para después hacer la separación de esta al momento que hacían la separación de esta utilizaban pequeños botellitos y de una persona al drenar toda la sangre de una persona se obtenía una botellita muy pequeñita de ese líquido por decirlo de alguna forma ¿sabes cómo se me imagina como el del perfume pero pues obviamente con más dolor y todo eso sí es que depende de la fuente que te menciona el pinche adenocromo es extraño además muchas fuentes no lo mencionan precisamente como ese pendejo ya dije que no le iba a decir se llama adenocromo algunos dicen que es un estimulante muy cabrón muy pesado pero depende de la fuente con la que lo consultes aquí en México algunos de los detallitos que fueron mencionados con los emisarios de Sagún lo mencionan mencionan algunas prácticas que se utilizaba para poder meter en un estado narcótico directamente a algunos sacerdotes cuando estaban a punto de quitarles el corazón que sabían que estaban ahí se le realizaban algunos cuantos cortes en las axilas sin hacer que se desangrara era una tortura completa porque se le ponían muchas agujas espinas de maguey en el cuero de las personas para que el sabor directamente de la persona se metiera con esa sensación y básicamente estaban produciendo adenocromo esto para que al momento que le sacaran el corazón se pudiera comer todo eso inclusive dice que el sabor es totalmente concentrado dentro del corazón por eso al momento de extraerlo los acaban viendo hacia arriba o sea no lo tenían hacia abajo nada para que no se regara esa sangre que quedaba ahí y se bebía esa parte de esa sangre porque eso los metían un éxtasis muy cabrón y aparte la sangre quedaba dentro del corazón y el sabor que se ponía en el corazón al momento de ser consumido era majestuoso según mencionan algunos eso de las ofrendas me recordó cuando tenía ocho años mientras dormía oí voces en el cuarto donde estaba la ofrenda y no se veían ni sombras con la luz de la veladora les conté a mi mamá y me dijo que era un sueño yo siempre pensé que las almas estaban ahí reunidas en el chisme y la comida dice que sí que alguien que sí lo recuerda que lo conté o sea mi anécdota la ex del Dani que quería vengar la ex del Dani que se quería vengar porque se lo llevaba guay porque se lo llevaba te explico un aborto en sueños que feo bueno a ver dinos que tal que te da miedo me imagino que tú que te da miedo menso porque algo habría de darme miedo el abandono eso da miedo realmente después de haber pasado tantísimas cosas algo que te dé miedo está muy cabrón si te das cuenta inclusive cuando fue lo del terremoto que estuvimos ahí en medio ni siquiera fue miedo fue más precaución me hubiese en algún momento con miedo o una cosa así las personas son cosas estaban llorando estaban desesperadas yo súper tranquilo por eso dije sabes que échale un mensaje a tus papás antes de que esto ya estás curtido yo estoy curtido en muchas cosas realmente si viera algo muy cabrón más allá de causarme miedo sería un ah no mames deja voy a ver qué es eso o sea básicamente muchas cosas soy como el cazador de cocodrilos el cazador de cocodrilos aquí podemos ver a la mamba negra es uno de los animales más venenosos de este mundo lo podemos ver que se encuentra en algunas partes de África y también otra de las cosas que tienes que es un mordida es completamente letal para cualquier humano que llegue a tener al menos un atisbo de ese veneno voy a tocarla entonces ese güey se pasaba diciendo a esas pendejadas otra vez a su puta madre digo que está muy cabrón en el aire realmente está muy cabrón en el aire si está muy fuerte demasiado imagínate empezaba a volar las cosas que están de aquel ladito yo creo que voy a cerrar la ventana del estudio ok mientras yo les estaré leyendo comentarios dice en casa de mi ex son muy tradicionalistas y se pone el altar desde el 26 de octubre ya que según la religión católica primero llegan las ánimas de purgatorio después los no nacidos después los que fallecen en accidentes y después los fieles difuntos y después se van este no mames que quieren quienes hablan elementos de la RAE la tía Klaus si tiene sentimientos chingada madre yo sí este el tío Dani tipo sí sí a la chingada sí tranquila Klaus se llama Andrea viene los miércoles what Andrés tal vez tía Klaus wey soñé que me metían dagas en la vagina el tío Dani ja 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 no ma que cagado sale bye me voy a agetear bye sí la neta sí es el tío Dani de que le vale como no sé como tres kilos de madres lo que yo sueñice apenas hace dos semanas mi esposa y yo hicimos limpieza profunda en casa y a partir de entonces algunas veces se escuchan pasos en el comedor eso le eso lo he podido corroborar pues yo estoy trabajando en home office y mi turno es de la noche algunas veces tengo que prender la luz del comedor pues escucha mucho y yo estoy laborando a unos pasos que estoy en la sala trabajando y entonces fue ahí donde el tío Dani se echó unas retas de baile por la tía Klaus duelo muerto con cuchillos chingado gato me va a dar un paro dice ¿y cómo se supone que le ofrezcamos chelas a los fantasmas? hola hola mira te dejo esta chela aquí vamos a cotorrar un rato por la ouija más allá de la ouija a ver a ver ya que mencionaste ese detallito te has puesto en algún momento así tranquilamente te has puesto en algún momentito a pensar qué sucedería si tú estando así sin nadie en la casa tú solito así de noche si quieres de día es más a la hora que tú quieras siéntate en donde gustes en el pastel o en el otro lado no no es cierto siéntate donde tú quieras y pon la chela en frente de ti y dilo hola te ofrezco una cerveza tómalas junto conmigo tú abre tu cerveza y quédate le viendo de verdad inténtalo pueden suceder dos cosas una que no pase absolutamente nada lo cual va a ser fabuloso simplemente dijiste a la nada que querías invitarlo a la chela pero qué va a pasar si es que te dice que sí porque muchas de esas chingaderas no se quedan ni de hacerlo en el momento lo hacen después qué tal si en la noche más tardecito te dicen que sí quieren tu llamado quedó ahí al aire solamente hace falta saber quién lo responde ok dice Raimu Raimu Neco si la ofrenda está dedicada a nuestros animalitos también cuidarán ellos de que no vengan extraños hostiles no invitados a robar su ofrenda en teoría sí pero depende de qué cultura estemos hablando al parecer aquí se mantiene de una manera muy curiosa porque sí hay algunos animalitos que han sido reportados que vuelven a aparecer y es así como que cabrón cómo está este pedo depende de la cultura porque por ejemplo hay algunas cuantas culturas que era necesario que te portaras bien con los animalitos para que pudieras cruzar por ejemplo al cruzar el río a Panalquinawa aquí con los mexicas tenías que portarte bien con los perritos y con más animalitos para que pudiera el solo venir checarte olfatearte y decir ah huevo sí wey pásale o si no dejarte a la mierda ahí que te hicieras polvo entonces depende mucho de la de la cultura ¿ah ya? es así cuando paraste en seco y eso sí perdón están hablando de la droga que andas ahí que si es como en Doctor Sueño lo de la droga sí bueno hacen referencia según dicen que el adenocromo que según todas las personas que llegaban a desaparecer en el metro en el sexenio pasado las secuestraban y los mataban para sacar esa droga que en comerciales comercializaban los gobiernos anteriores eso apenas salió en varios lados a la madre hablando del metro este sí básicamente es lo que quedaba de la oxidación de la adrenalina sí están hablando de lo de Ling Ling cuando se ponía triste ah ya sí este por eso dicen que la carne de los toros después de una corrida no es buena para el consumo humano pues la adrenalina la altera respecto al adreno adreno eso sí de hecho justamente cuando son las corridas de toros el toro o sea sí se vende porque te lo venden en dado caso que lo quieras para alguna cosilla pero su sabor no es tan chido independientemente de los cortes que tiene pero normalmente las ganaderías te lo dejan ahí para que hacer lo que quieras y se da como carne barata realmente o sea sí se lo comen pero no no te lo pagan donde ha sido el lugar donde los han espantado o les han dado un susto a ustedes pues así como un susto susto pues no por ejemplo las primeras la primera vez que salí con Dani estuvo muy cabada fue allá en San Luis y pues nos hospedaron en un hotel que está exactamente en el centro háganme cuenta si alguien es de San Luis por donde está Doña Molle en la contra esquina entonces realmente no fue de miedo pero eran épocas de Semana Santa perdón y este en la mañana como las 6 de la mañana empezó a sonar un piano y es así como de no mames y pues el hotel es como si fuera una casa una vieja o sea sí está grande pero no está tan grande como para considerarlo como un hotel grande o sea es más como una casa muy grande y pues entendería porque el hotel es muy viejo y fue así como de oye ¿escuchas eso? no pues sí sí lo escucho oye qué raro bueno y ya nada más nos volvimos pues a abrazar y ya nos levantamos y nos percatamos que en la área de comida había un piano en la parte de arriba y es así como de güey qué pedo y le preguntamos al güey que estaba ahí cuidando pues los desayunos y es así como de oiga en la mañana había alguien tocando el piano ah sí 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 y luego prestamos el piano para que pues la gente lo toque y es así como de hmm seamos sinceros como cuánta como qué tanto porcentaje de las personas saben tocar el piano y bastante bien y nada más fue así como ay ese güey nada más nos dijo eso para que no nos diera culo y entonces ya o sea básicamente eso es como que las cosas más raras que nos ha pasado que hayamos salido y que nos haya pasado eso sí en definitiva o sea por ejemplo yo me acuerdo perfectamente bien de que en esa ocasión a unos amigos cosplayers también les pasó ¿no? de que les anduvieron espantando bueno creo que ya te lo contarán a ti bebé bebé qué tan tan cabrón está el aire algo sinceramente algo porque las mujeres fantasmas siempre están vestidas de bata blanca y pelo largo pues no sé igual es como su forma más estar este cómodas ahí te va así hay una explicación lógica ah ok bueno no explicación lógica pero es una explicación que va muy de la mano con la leyenda de la matlasigua ok adelante bien resulta de que justamente la matlasigua es una leyenda que se llega a dar sobre todo en valles centrales pero se mantiene totalmente funcional si quieres mencionarlo así por todo el estado de Oaxaca recientemente a través de varios estudios y algunos de ellos se dieron directamente en la biblioteca de Borgoa ahí en Santo Domingo de Guzmán si es que gustas puedes ir a checar también algunas cuantas de esas cositas en algunos de los libros de los frailes que estuvieron ahí mencionan algunas de las cositas y de las costumbres que tenían algunos naturales de allá para ser preciso los zapotecas y los mixtecos algunos de ellos fueron adoptando algunas cuantas cositas de la cultura mexica y esto dado a las por decirlo así que los anduvieron invitando a los mexicas a pasar y todo eso y anduvieron agarrando algunas cuantas cositas como dioses y lo demás en un intercambio básicamente fueron intercambiando cosas porque de por sí en Oaxaca se habla zapoteco y mixteco pero sí es muy extraño algunas cuantas cositas como algunos dioses que se mantienen allá pero son dioses en náhuatl sin embargo Oaxaca también tiene esa preservación de hablar náhuatl bien una de las cositas que dicen ahí es que se aparece la matlacigua ¿qué es la matlacigua? la matlacigua es una deidad pequeña también es conocida como un ente o un espectro inclusive si es que quieres verlo de esa manera el cual en las noches anda pululando por diferentes lados y se te va a parecer si es que eres hombre y sobre todo si es que estás haciendo desmadrito en la noche estás en algunos cuantos lugares que no deberías de estar ahí es cuando precisamente la matlacigua se te aparece por andar haciendo cosas que no debes de madrugada dicen que huele bastante bien dicen que los que han estado con ella les crean un ambiente previo que hace que te sientas tranquilo que te sientas en casa que te sientas bien a fin de cuentas y que los olores las sensaciones todo lo demás que están por esa partecita dejan mucho 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 en el ambiente la cosa es que te relaja perfectamente y cuando te mantienes ahí es cuando la ves a lo lejos y tiene la forma de esa persona especial para ti no como Scarlett Johansson no como Katy Perry no como no sé Pedro Sol el güey que quieran no 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 sino tiene esa formita de alguien que para ti significa algo y a diferencia de otras criaturas como por ejemplo la Xtabai que directamente está en Mérida todo esto la Xtabai se presenta con cabeza de caballo y otras cuantas cosas y aquí no esta cabrona no esta cabrona mantiene una plática contigo y poquito a poquito se va acercando hacia ti hablándote diciéndote cosas que solamente tú sabes y ya eso te hace que no dudes de la velocidad de esta persona a diferencia de la Xtabai que te lleva y que te mata al momento de estar ahí esta si te deja vivo porque habla contigo porque es diferente al momento de estar a tu lado y las caricias dejan marcas se dejan marcas muy específicas y te va a dejar a 100 a 50 a 70 X número de kilómetros de tu casa a veces desnudo a veces con ropa pero casi siempre sin zapatos a un costado de algún lugar que saben que te costará mucho trabajo salir una nopalera algún pequeño desfiladero que está ahí la cosa es de que a diferencia de muchos sitios la Xtabai castiga y deja secuelas en las personas a diferencia de la Xtabai hay muchísima gente que te dice yo conozco a alguien pero más interesante es que te dice a mí me llevo me tocó platicar con tantas personas que no decían yo conozco a alguien ni madres que ellos te decían yo estoy marcado por la matlacigua y todos ellos mencionaban que era después de verla bien alguien con cabello largo y con un vestido largo porque esos son los vestidos que utilizaba mi clante Cihuatl en su paso por los jardines del centro de México cada vez que una mujer moría en desgracia después de haber sido golpeada después de haber sido vejada después de haber sido lo que ustedes gusten pasaba por una situación donde ella le recogía hacía que ella llorara sus penas ella le escuchaba y le daba la oportunidad de regresar para castigar a todo aquel que mereciera castigo utilizando las investiduras generales de ella hasta que aprendieran a valorar eso y justamente cuentan que es por eso que ven una cantidad enorme de matlasiguas por todo el territorio porque no es una son muchísimas por eso todas se visten igual no es una es una cantidad enorme que de lo del hotel ya lo habíamos contado como hace como cuatro en vivo creo que tiene más que contamos lo del piano dice alguien que si vamos a hablar en algún momento de asesinos seriales igual estaría chido podría ser de nada más puros mexicanos porque luego a Badia ya se le van y y hablan de cosas extranjeras y o sea está chido porque pues ellos son más este más ya se están expandiendo un poquito más y se entiende pero sí fíjate que hay algo muy curioso al momento de que yo me gusta escribir algunas cuantas cosillas recrear la gran parte de las historias cuando estaba haciendo el este el inktober en una de tantas agarré una canción o más bien me salió una canción que se llama Bodas Negras no sé si te acuerdas sí bien esa de Bodas Negras hace referencia o más bien cuando fue escrita hacía referencia directamente a un doctor que quedó perdidamente enamorado de una paciente bueno que ni siquiera era doctor el cabrón quedó enamorada de una de una chica estando ahí en Estados Unidos al grado de que quedó perdido por ella y ella desgraciadamente falleció y este cabrón quedó tan marcado por ella y que supuestamente su abuelo se lo había dicho en un sueño de que debía estar con ella que él la extrajo de la tumba entonces me puse a documentarme más al respecto y justamente este ¿qué pedo contigo? no estoy escuchando oye ok este el cabrón la sacó del del féretro y se la llevó a vivir a su casa entonces conforme iba pasando los días se iba putrefactando y todo eso entonces es una historia muy muy larga pero al mismo tiempo me empecé a documentar mucho de ello y quería hacer algo diferente y en ese día no me acuerdo creo que no no me acuerdo qué fue lo que sucedió que no teníamos no me acuerdo si no teníamos luz o qué chingados que me puse a leer un poquito más al respecto de descargarnos algunas cuantas cosillas en la lab en lo que duraba la batería y me puse a redactar la historia pero la redacté en primera persona y eso también estaría chido así hay muchas cosas y muchas historias donde que puedes decir ah por ejemplo este güey hizo esto y esto aquello pero redactarlo de forma que puedas hablar de ello en primera persona como si tú fueras el asesino y yo la asesina estaría con madre también y fíjate que tengo esa historia me gustaría quizás para la siguiente contárselas de primera persona porque ahí le metí muchísimas cosas figurativas y otras cuantas cositas detallitos por ejemplo cuando entró a hacer necrofilia y todo eso con la con el cadáver sí 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 fue bastante descriptivo ahí bueno dice Edwin trabajaba en una panería en el turno de la noche y mi amigo sentía la presencia rara y se le ocurrió decir que no fuera mala onda que si quería dar cigarro él se lo invitaba y yo me quedé como de güey ya no fumo y él me dijo no es para ti güey esa noche él por suerte traía la cajetilla pero se fumó como diez porque se los terminaba demasiado rápido ok 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 dice Raimu Raimu y Neco me refería principalmente a que si por ejemplo un perro en vida nos cuida que los ladrones se metan a la casa después de muerto también nos cuida la ofrenda para que no aprovechen espíritus extraños y se metan por ahí a la casa pues hasta ahorita no he leído algo al respecto de todo eso sería cuestión de de buscar digo gran parte de todas las cositas que estamos mencionando ahorita son basadas en especulaciones o en situaciones que le han sucedido a muchas más personas por tanto estamos sacando una media de todas las cositas algunas pueden tener razón algunas pueden tener alguna explicación lógica pero muchas de estas cositas no la tienen y francamente muy pocas personas han regresado de la muerte para saber si es que realmente sucede ok eso me platicaba la abuela que el color y la forma le da a uno le da a uno pero se da el blanco debido al alma y que muchas veces esa forma es de alguien que hiciste o te hizo algo ok su color no tiene cara de caballo es una mujer hermosa y seductora que atrae con su voz y su encanto ya apendejado lo mata tomando su esencia sobre todo a hombres borrachos o los desaparecen en el árbol de la sieva cuando sobreviven los encuentra a los pies del árbol es curioso porque el detallito del extabay se menciona al menos en cuatro culturas diferentes con el mismo contexto pero me da mucha curiosidad porque normalmente la mayor parte de situaciones que se dan con el extabay son basadas en lo que la gente comúnmente cuenta si tú te vas a registros históricos donde se mencionen no vas a encontrar más allá que un puñado o sea acaso como tres o cuatro y eso después de la quema de pergaminos que se dio en la noche fatídica entonces tienes que ir un poquito más para allá porque recordemos que cultura maya no es únicamente Yucatán cultura maya se lleva un chingo de lugares más para abajo entonces depende de cada una de las zonas conforme se fueron expandiendo directamente los mayas fueron agarrando algunas cuantas cositas de cultura más allá de todo eso y para ello hay muchos emisarios que fueron para allá que sí tienen versiones españolas pero también hay unas cuantas versiones que son naturales entonces hay algunos cuantos libros que todavía no he tenido la fortuna de poder revisarlos tengo un chingo de ganas de una vez que acabe todo esto ir al este al archivo general de la nación a ver si me facilitan alguno de sus libros para poder investigar más en el tema porque normalmente lo que se cuenta tiene algunas cuantas bases fundamentadas en todos los escritos que quedaron desde hace mucho o que las historias que va contando la gente por ejemplo si te pones a pensar o más bien si te pones a revisar lo de la llorona normalmente van a decir que originalmente se dio los acueductos de Xochimilco originalmente se dio por eso por aquello y algunos que no pues que era un español que era una mulata que era este las igualcó entonces hay un chingo de versiones y para ahondar en el medio hay que leer un chingo y la que estaba ya es una de las más complejas de todo eso porque normalmente también te decían que era demasiado hermosa y era demasiado buena por eso al momento de morir su flor era muy este con olor muy bonito a pesar de ser este coscolina según mencionaba directamente los algunos escritos y que la otra la que decía que siempre era una hija de la chingada esta cabrona terminó con una flor que apestaba todas las leyendas y todo lo demás tienen una mezcla de como decirlo de veracidad con mucho del mito depende de la zona donde están bueno si te pones por ejemplo a ver cuántos moles hay en Oaxaca hay un chingo de subvariantes que lleva cada uno de ellos porque cada lugarcito le da su toque muy personal por ejemplo de las cositas que me tocó ver con los mayas en toda la parte de Guatemala y todo eso es algo que a pesar de no estar tan lejos de por ejemplo Mérida todo eso hay una diferencia abismal directamente entonces es cuestión de investigar pero lleva mucho rato muchas de las investigaciones por ejemplo cuando estuve checando cositas del ocho venado y todo eso allá en Oaxaca también llevé como cuatro años en investigar todo eso para un informe que son de o sea te lo podría contar en dos horas ok este alguien dice que si vas a hablar sobre los paraísos legendarios es que vienen a la mente varios pero igual y si cuestión de agendar algunos temas historias de hospitales yo creo que sí pero ya que pasa lo de la pandemia porque hay mucha gente que le va a dar culo andar en hospitales y se relacionado con eso de los asesinos una vez vi que la historia de Hannibal Lecter del silencio del inocente se basó en un caso de un doctor de Monterrey parece ser que un periodista estadounidense lo pudo entrevistar y con base a lo que le dijo y por cómo era su personalidad este periodista lo usó para escribir la novela que posteriormente adaptara una película pues yo no sé pero por ejemplo cuando no sé si estuvo o sigue estando la exposición de asesinos seriales ahí en el DF que está en una escuela de policía o antes era un centro donde detenían gente entramos y yo salí con un dolor de cabeza y con unas náuseas terribles amigos terribles o sea neta no lo vuelvo a hacer ese lugar está bien pesado este dice no es Pinoza solo le daba curiosidad es que estaba bien chiquito y cabezón como que no llamaría la atención a alguien y pues ya ya nos acabamos los comentarios no hay problema en ello me quedé pensando no sería mal sería cuestión de escribir por ejemplo algunas cuantas historias y es que por ejemplo la mayor parte de personas te las presentan en tercera persona por ejemplo Loli Badía te lo presentan así Lory te lo presenta de esa forma hay un chingo de banda que te lo presenta desde el punto de vista de los demás muy pocos se lo avientan desde como lo vería un asesino que estaría pensando quizás el asesino y es muy complejo realmente llegar a ese punto pero con un poquito de imaginación y quizás otras cuantas cositas y se podría agarrar dos que tres asesinos pero hablarlos desde el punto de vista en primera persona ok contártelo desde ahí como fue que sucedió todo eso y las sensaciones que quizás dejaron me voy a desgastar bien cabrón haciendo eso pero no sería mal pues ya chicos no sé este no sé qué más quieran platicar porque pues ya básicamente ya nos llevamos las dos horas ya es la una de la mañana y es la una de la mañana y ya es hora también de descansar normalmente nos extenderíamos un poquito pero en estas ocasiones pues ya es hora de dormir es hora de que los peques se vayan a la cama sobre todo también porque youtube a veces me regaña porque son más de tres horas y ya este para no acabar con varios de los temas porque en algunas ocasiones de todas las preguntitas que se han aventado las personitas que están escuchándonos que agradecemos mucho se desprenden algunos temas que los explico de manera muy rápida temas que quería reservarlos para otra ocasión pero pues así y bueno chicos yo creo que ya es momento de irnos es momento de que invoquen a la tulpa del día de hoy para que de noche ustedes puedan descansar directamente ya sea con la chica sin cabeza ya sea con el niño que tampoco tiene ojos o con lo que ustedes decidan ya es hora de descansar de dejarse llevar y es bonito porque a la mitad de la semana es cuando más suceden cositas normalmente se lo agencian al viernes pero no justamente a esta horita en algunos cuantos sitios comienzan a suceder cosas miércoles de mientras los dejo que pasen una muy bonita noche de verdad espero que al momento de que estén tratando de dormir no tengan esa curiosidad de voltear a ver que hay más por allá espero de verdad que antes de que duerman estén conscientes de que en ese punto donde ustedes van a dormir tal vez y solamente tal vez puedan con dolor pero si es que no espero que sueñen con algo bonito que no les haga pasar una mala noche muchas gracias por escucharnos esta noche de parte mía de parte de la tía clavo y de parte de rabio y de parte del puñetas de rabio que se la pasa chillando espero descansen descansen chicos hoy hoy no pienso dejarles una tulpa mayor quiero que descansen quiero que la pasen bien de todas maneras aunque les diga que va a suceder una tulpa muchas veces no sucede ustedes tranquilos no se sugestionen de todas maneras en el sueño se les va a aparecer ni en pinche cuenta se van a dar cuando de repente volteen y ahí está esa cosa esperándolos y lo más culero es cuando vayan a despertar por ese pinche miedo que les haya provocado directamente ya de un costado suyo justamente donde no hay nadie a un ladito de donde está su almohada ahí puede que esté buenas noches pasen muy bonita madrugada nos andamos viendo el siguiente domingo con una historia más pero este caso de historia en historias con el nahual mientras tanto disfruten esta noche esto fue memorias de un nahual en vivo les agradecemos que se anden suscribiendo a la página de youtube muchas gracias dejen su pulgar arriba y activen la campanita para recibir notificaciones nuestras pasen una muy bonita noche descansen les habló Luis Daniel Cabrera también conocido como Danja Elart y Cloud Cherry Stars hola soy Clau muy bonita noche descansen ¿por qué te gusta asustar a los niños de veras? ni siquiera lo estoy asustando ¿quieres que los asuste? no déjalo me des en una noche tranquila si les contara esas cosas ay de veras te pasas saludame al cacas fíjate que en algún momento se me antojaría hacer una pequeña grabación para ellos o hacer un en vivo llevándolos a algún lugar pero sé que si les daría miedo ya sabes que no tengo problema por eso pero cierto es el sábado no es el domingo nos vemos el sábado que pendejo si es el domingo nos andamos viendo por allá ya vayan el sábado chingada madre lleva ya ahora si vayan a descansar pasen bonita noche es hora de dormir chingada madre chingada madre un papá chingada madre chingada madre Gracias.